El pastor normal no enseña, porque no son normales de acuerdo a la Biblia en mi opinión, sobre los diez mandamientos, ¿tú enseñaste muchas series y cosas de los diez mandamientos antes de que Dios te hablara? Sí, en realidad no. Es más, ocasionalmente yo mencionaba los diez mandamientos y nunca tuve una serie entera de los diez mandamientos, ni la importancia de los diez mandamientos, porque no tenía una revelación. Y verás, para ser honesto contigo, me veía un poco religioso. Y creo que es probablemente el sentimiento, tal vez, de muchos pastores ahora. Se ven un poco anticuados. Ya sabes, no debemos enseñar a esto y a lo otro. Bueno, bueno, oía a muchas personas cuando Jesús dijo que no estamos bajo la ley. Claro, Él hablaba de la ley del sacrificio animal y la ley del templo, etc. Pero, ¿qué dices tú sobre no estamos más bajo la ley? Primero digo que en cuanto a la ley moral que vemos contenida en los diez mandamientos, cada uno y todos los diez mandamientos están reafirmados por todo el Nuevo Testamento. Son reafirmados por Jesús, son reafirmados por Pablo, son reafirmados por Santiago, y así todos los apóstoles definitivamente no reafirmarían los mandamientos si no fueran relevantes para nosotros hoy. Y, por supuesto, leemos cómo el amor cumple la ley. Y, por supuesto, la pregunta que tengo es, ¿cómo el amor cumple una ley que no existe o no es relevante? Y así debemos entender que los diez mandamientos son relevantes para nosotros. Deben ser predicados, deben ser enseñados hoy, porque son la clave para experimentar la vida de Dios, y no sólo la vida de Dios. Pero creo que la obediencia de esos mandamientos en realidad nos alinea con la manifestación del poder sobrenatural de Dios, de forma que nunca hemos visto. Hablando de eso, Dios te ha mostrado que en los Estados Unidos e Israel habrá un avivamiento poderoso de milagros, pero algo podría abortarlo en los individuos. ¿Qué te mostró? Bueno, creo que es una marea de avivamiento, una marea de unción, una marea del poder de Dios, que será liberado. Estoy listo, ¿tú estás listo? ¿Puedo darte? Sí, creemos que estamos listos, estamos listos. Verás, una de las cosas que tenemos que hacer, déjame retomar, la pregunta no es si es o no la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a alinearnos apropiadamente para que Dios pueda hacer esto y liberarlo en nuestras vidas? Y verás, puedes ver en la Biblia cómo es que lo sobrenatural siempre ha sido liberado en la vida de aquellos que obedecieron lo que se les pidió hacer, lo que Dios les ordenó. No, verás, piensa en Namán, por ejemplo. No habría sido sanado si no hubiera obedecido. Y es muy importante que entendamos la importancia de obedecer, la importancia de adherencia a los mandamientos de Dios. Y al hacerlo, brinda un alineamiento dentro de la vida que libera la mano de Dios en una manera sobrenatural para nosotros. En realidad, Jesús, como tú lo dijiste, elevó la barra a los diez mandamientos en vez de solo eliminarlos de la Biblia. Exactamente. Con la gracia no bajan los estándares. La gracia eleva la barra. La lleva al siguiente nivel. Porque Jesús dijo, sabes que has oído, no cometas adulterio, pero te digo, ni siquiera veas para allá. Y Él habla del problema raíz dentro del corazón del hombre. Y ves lo que la gracia viene a ser, porque somos nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora la ley está escrita en el corazón. Aunque la gracia no nos excuse, la gracia nos da poder para hacer lo correcto y lo que es santo ante el Señor. Muy bien. Jesús dijo en los últimos días. Muchos dirán, Señor, Señor, no hice esas cosas. ¿Qué fue lo que Él nos dijo? Bueno, Él en realidad les dijo a ellos, les dijo, muchos vendrán a mí, dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho esas cosas. Él dijo, pero yo les diré, aléjense de mí, hacedores de maldad. Iniquidad es la palabra que Jesús en realidad usó. E iniquidad es vivir vacío de la ley, vivir vacíos de parámetros y reglas. Y debemos entender que la ley no es mala. La ley es buena. Necesitamos leyes. Y, por supuesto, necesitamos la ley de Dios, la ley del Espíritu. Pablo habló sobre la ley del Espíritu. Y eso es lo que comenzamos a vivir en nuestras vidas. Dime, aguarda un segundo, tú eres profeta. Uh-huh. Dime sobre ese vendedor de autos en tu iglesia, porque qué tipo de cosas han movido a las personas al siguiente nivel en tu congregación cuando enseñas esto. Sí, bueno, este caballero que estaba en la iglesia era un vendedor de autos usados, y debo decir que era el estereotipo del vendedor de autos. Y él era, ya sabes, básicamente quería ganar dinero como fuera, no importaba qué clase de cosa tuviera que hacer para ganar dinero. Lo hacía, sin embargo, comenzó a ir a la iglesia, comenzó a recibir la enseñanza, enseñaba cómo Jesús elevó la barra, llevó a los diez mandamientos al siguiente nivel. ¿Cómo no debes vivir? No vivas tu vida como quien roba, debes vivir como un dador en vez de tomador. Y comenzó a poner estos principios en práctica, comenzó a diezmar, comenzó a dar ofrendas, comenzó a sembrar, y ahora Dios ha revolucionado totalmente su vida. Hoy él es dueño de un negocio millonario, y Dios lo bendice en un grado más grande. Es más, de hecho, da diezmo con todo lo que entra en su negocio. Dios lo bendice de forma tremenda, y es porque comenzó a tomar este... Este entendimiento de los diez mandamientos, incluso, aprende cómo vivir como dador. Pero, por supuesto, parte de eso significa llevar el diezmo para no robar, debes llevar el diezmo. Debes comenzar a brindar las ofrendas a la casa, exactamente dar al Señor, y al comenzar a hacer esto, Dios comenzó a bendecirlo. Él libera vida abundante, con Él, sólo como Él dijo. Jesús dijo al joven rico, si obedeces los mandamientos, vas a experimentar la vida, experimentarás, Zoe. Bueno, comenzó a hacerlo, y Dios lo ha bendecido tremendamente. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás envuelto en ilegalidades? ¿Robas como ese vendedor de autos? ¿Mientes? ¿Estás involucrado en sexo extramarital? ¿Estás involucrado en la homosexualidad? ¿Estás involucrado en pornografía? ¿Estás involucrado en la nueva era? ¿No sigues la ley? ¿Estás robando la adoración a la que Dios tiene derecho? Bueno, la Biblia dice, al creyente en el Mesías, si confiesas tus pecados. Le hablo a los creyentes, te digo. Dios es justo, oh, Él es justo. Y fiel, oh, Él es fiel para perdonarte de todo, T-O-D-O, todas tus iniquidades. Y si no conoces al Mesías, vamos, ¿qué estás esperando? Dile que lo sientes. Cree que Él perdona tus pecados. Pídele que sea tu Señor y viva dentro de ti. Sí, es así de simple. Pero, ¿dónde estamos en la historia? Si eres un iniquo, si no conoces a Dios, no conoces esto. Es duro, pero así es como me siento. No conoces nada. No conoces nada. Haz a Jesús tu Señor. Sinusitis, alergias, ¿está Dios mostrándote algo de alergias? Sí, yo creo que hay sanidad, hay unción, hay unción fluyendo ahora mismo con aceite. Para alergias de todo tipo, problemas respiratorios en el nombre de Jesús, tómalo, es tuyo. Estoy de acuerdo, sí.